Muy buenas noches. El doctor Nicolás Uribe, quien es presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, presentó hoy en una conferencia de prensa un estudio que la Cámara acaba de determinar sobre la situación de las empresas en Bogotá. Él es nuestro invitado de esta conocer. Doctor Uribe, en primer lugar, ¿qué compone en Bogotá el mundo empresarial? ¿Son cuántas empresas? Pues a ver, en el 2019, Yamidi, gracias por la invitación, estábamos hablando de que en nuestra región, Bogotá, hay 59 municipios de Cundinamarca, había cerca de 520 mil empresas. De esas, cerca de 4 mil son grandes empresas, 16 mil podríamos decir que son medianas, 40 mil podríamos decir que pequeñas y 460 mil son microempresas. Y ese reflejo de la base social empresarial, que es principal y preponderantemente microempresaria, también se extiende a nivel nacional, con lo cual cerca del 97% de las empresas, de las unidades productivas de nuestro país. Son empresas muy chiquitas que dan empleo a su propietario, a su dueño, quizás a algunos miembros de su grupo familiar y a otras personas. Pero cuando uno habla de empresario a veces cree que se refiere a las 4 mil y lo cierto es que los empresarios de nuestro país y de nuestra región son principalmente microempresarios con las necesidades propias de un grupo empresarial que tiene necesidades, que está creciendo, que lucha para convertirse permanentemente en formalidad y por generar empleo de calidad y que representa básicamente el 54% de los empleos formales de nuestra sociedad. Bueno, y en ese universo, doctor Uribe, ¿qué se descubrió en materia de empleo, por ejemplo? ¿Cuántos desempleados hay en Bogotá en el mundo empresarial, en pequeñas y medianas industrias? ¿Cuántos se quedaron sin empleo? ¿Cuántos hay empleados? La verdad, Yamid, es que Bogotá tenía a final del 2019 cerca de 4.2 millones de empleados y la pandemia, de acuerdo a las últimas mediciones, ha hecho que se pierdan 590 mil empleos y que un número similar pase a la inactividad, con lo cual son un poco más de un millón las personas que han dejado de trabajar en nuestra ciudad de Bogotá. Y eso tiene un efecto muy grande en dos grupos poblacionales, en las mujeres y en los jóvenes, que llegan a tasas cercanas al 36% para los jóvenes y 26% de las mujeres. Y la tasa general de Bogotá podría llegar casi que al 25%, un poco menos, con 15 puntos porcentuales de incremento respecto del mismo periodo del año anterior. Luego, por eso es que nosotros hemos venido insistiendo que el tema de la activación económica y la reactivación no es un capricho, sino es el único instrumento para garantizar que ese millón de personas puedan volver a recuperar su trabajo y volver a generar los ingresos que necesitan para sus familias. Pero digamos, estos son empleados que hacían su labor, su trabajo en pequeñas y medianas empresas, principalmente. Pero ¿cuántas empresas cerraron? ¿Cuántas dejaron de trabajar? Pues las estadísticas nuestras son muy preocupantes porque claramente la pandemia ha golpeado con mayor intensidad y de manera más rápida a las más chiquitas. Y las estadísticas que nosotros podemos tener en la Cámara hoy es que tenemos un 16% menos empresas renovadas, es decir, que tienen actividad comercial hasta agosto 31 respecto del mismo periodo del año pasado. A pesar de que se crearon cerca de 50 mil empresas en estos primeros ocho meses del año, eso representa cerca del 29% menos empresas que lo que había sucedido el año pasado. Y en materia de cierre de empresas, de liquidación de unidades productivas, tenemos que decir que lamentablemente son cerca de 37 mil las que este año han cerrado con ocasión de que no tuvieron actividad en los últimos años o de que sus propietarios la cerraron. Y esto significa un incremento del 65% respecto del 2019. Del 2019, perdón. Así es que claramente el impacto de la pandemia ha afectado la vida, la salud de muchos colombianos, pero también la vida y la salud de muchas empresas que insisten y persisten en salir adelante, que arriesgan capital, que hacen esfuerzos para invertir en bioseguridad y que están tratando de recuperar el espacio y el tiempo perdido durante estos casi seis meses largos de pandemia que les han pasado factura en materia de ingresos, en materia de personal, en materia de utilidades y por supuesto lo estamos viendo en las cifras de desempleo de nuestra ciudad. Es decir, doctor Uribe, usted diría que la conclusión grande del estudio que acaba de terminar la cabra es que lo que estamos viviendo es un pequeño gran desastre. Sí, sí. Son microdesastres acumulados que suman una gran dificultad para millones de familias que no tienen ingresos y sin ingresos pues obviamente no tienen oportunidades de salir adelante. Ahora mire, doctor Uribe, la Cámara de Comercio presentó, según lo reveló usted hoy, una propuesta de cinco grandes iniciativas. La primera, para enfrentar esta situación de pequeño gran desastre que está enfrentando la ciudad de Bogotá en materia empresarial, la primera sugerencia de la Cámara de Comercio, eliminar las restricciones de horarios. ¿Eso qué quiere decir? Todavía, Yamid, existen sectores comerciales y de actividad empresarial en la ciudad que no pueden abrir de manera completa. Y a pesar de que los costos de los locales y de la nómina son por el 100% del mes, no pueden abrir sino cuatro o tres días a la semana. Y no pueden abrir sino en ciertos días. Y tienen además que invertir en protocolos de seguridad al mismo tiempo que cumplir a clientes y proveedores. Mientras eso pasa, la informalidad no tiene restricción de ninguna naturaleza. Y estamos casi que empujando al sector empresarial formal hacia la informalidad por cuenta de esta desnivelación o este desnivel que existe en la cancha de las oportunidades y los servicios, favoreciendo lo informal. Y por eso creemos que el esfuerzo que se ha hecho, en el cual la Cámara de Comercio además ha participado muy bien para construir infraestructura de atención en salud en medio de esta pandemia y que nadie se quede sin tratamiento o sin una cama en caso de la que necesite, pues tenemos que utilizarla precisamente para garantizar una apertura ya universal sin por supuesto renunciar a las condiciones de bioseguridad e implementándolas con rigor para garantizar la salud de todos. Pero a los centros comerciales, a las peluquerías, a los repuesteros, a quienes trabajan en estas áreas que todavía no han podido abrir de manera integral los restaurantes, pues les es muy difícil garantizar los ingresos necesarios para mantener la operación de sus empresas en un esquema parcial, en donde abren por horas, abren por días, hablen con restricciones de pico y cédula, por ejemplo, y con condiciones de aforo, por ejemplo. Entonces, pues todas estas restricciones sumadas hacen en la práctica inviables muchos negocios y por eso es que tenemos que avanzar a nuestro juicio en un esquema ya de apertura generalizada con cumplimiento estricto de protocolos, pero con la posibilidad de que las empresas recuperen el 100% de las oportunidades de generar ingresos para recomponer el empleo y reconstituir los ingresos necesarios para operar. Pero a ver, doctor Uribe, con todo respeto, es que lo que usted pide es una solución, un regreso a la normalidad empresarial y comercial, pero el problema, y usted lo conoce bien, doctor Uribe, es la salud de nuestros compatriotas. El riesgo es sumamente grande. ¿Qué hacer para atender una iniciativa, una propuesta con el problema de salud? No, nosotros somos conscientes de eso, apreciado Yamid, y por eso no estamos diciendo que vamos a regresar a lo que teníamos el 17 de marzo, sino regresar a una actividad abierta de sectores comerciales, insistiendo en la importancia del autocuidado. Hoy lo que hemos aprendido de esta pandemia es que casi todas las actividades se pueden hacer, siempre y cuando, por ejemplo, tengamos cuidado para implementar los protocolos de bioseguridad, por ejemplo, procedimientos médicos que estaban prohibidos hasta hace poco tiempo, hoy se pueden hacer. Usted puede ir donde el oftalmólogo, puede ir donde el odontólogo, y usted ve que estos profesionales de la salud aplican protocolos estrictos, muy estrictos, y están muy cercanos a los pacientes para poder acompañar su tarea. Luego, la propuesta es un poco bajémosle al número de restricciones, de modo tal que podamos tener mayores condiciones para la recuperación. A uno cuando, por ejemplo, le dan ganas de ir a comprar algo a un centro comercial, no te espera hasta el miércoles, ni hasta el jueves o al viernes que esté abierto. Era lunes y esa compra se perdió. Pero creemos que hoy todavía mantener restricciones tan gravosas van a ser muy lenta la recuperación de la ciudad, con ella lento la recuperación de empleo, y por supuesto que va a jalonar a la baja la recuperación de la economía en general en nuestro país. A ver, doctor Uribe, usted como presidente de la Cámara hizo hoy cinco propuestas, de las cuales la primera es esa, la eliminación de las restricciones de horarios. El tiempo se nos agotó por hoy, doctor Uribe, pero quisiera invitarlo a hablar conmigo mañana, grabamos ahora mismo sobre los otros cuatro temas. ¿Acepta usted? Claro que sí, Yamir, muchas gracias. Doctor Uribe, muchísimas gracias. En consecuencia, lo invitamos mañana a continuar este diálogo sobre las propuestas que ha hecho hoy la Cámara de Comercio de Bogotá. Las otras cuatro iniciativas serán presentadas mañana, queridos televidentes, a quienes invitamos a continuar aquí, esta noche, en Noticentro 1, CM.